Primero una motivación para todo el grupo de jugadores y para todo el cuerpo técnico porque vamos a tener la oportunidad de que nuestras familias y el pueblo antioqueño que muy poco vea la selección Antioquia jugar de local puedan hacerlo y segundo una responsabilidad muy grande porque estamos frente a nuestro público, con nuestro clima y creo que los rivales, los contendores van a venir a ganarnos y va a ser una responsabilidad muy grande para nosotros.